Hoy se ha iniciado la programación especial que Barbate prepara para la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre. Para ello, la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento Barbateño y el Centro de la Mujer organizan la 28ª edición de las Jornadas contra la Violencia de Género. Este acto se ha inaugurado con la lectura de un manifiesto por parte del alcalde de Barbate, Miguel Molina. Seguidamente se ha realizado una lectura dramatizada de diversos poemas y relatos. Tras ello se ha representado el teatrillo Ni Una Menos en la Casa de la Cultura. El día 22 de 10 de la mañana a 1 de la tarde se abrirán las mesas informativas ubicadas en el Mercado de Abastos, la calle 11 de marzo de 1938 y la Casa del Mar, donde podrán acudir todas las personas que lo deseen para pedir información. A las 5 y media de la tarde tendrá lugar en la Casa de la Cultura una conferencia para fomentar el empoderamiento de la mujer. Y para finalizar estas jornadas se cerrarán el día 23 en la Casa de la Cultura, con la representación de la obra teatral Amatarte, dirigida por el delegado de Cultura Sergio Román, y que ofrecerá dos pases, el primero a las 6 de la tarde y después a las 8 de la tarde. El propio autor de la obra nos cuenta la trama de esta representación, que protagonizará la compañía de teatro La Aurora. Lo primero que denuncia es por qué la mujer nos llama. Mi primer mensaje, mi primer objetivo era por qué la mujer nos llama, teniendo un teléfono, teniendo la oportunidad de poder llamar desde el principio. Lo segundo que denuncia es que cualquiera podemos ser un maltratador, que las apariencias parecen una cosa, pero después dentro de lo que he dicho antes, dentro de cada uno puede haber esos rasgos machistas de la sociedad con los que hemos crecido, con los que nos han educado. Desde el ayuntamiento aseguran que estas jornadas buscan la concienciación de un problema social muy importante como es la violencia de género, haciendo hincapié en la educación a los más jóvenes.